Hola, ¿cómo estás? Hoy día te traigo una receta deliciosa. Son brownies. Brownies de chocolate. Están espectaculares. Y lo mejor, que están hechos en forma correcta. ¿Cómo hacer un brownie? Tiene que ser muy húmedo por dentro y bien craquelado por fuera. Así tiene que ser un brownie. Y así te van a salir estos. Están todos los secretos y todos los tips para que estos brownies te queden muy, muy ricos. Esta receta me la regaló una amiga que quiero mucho. Y cada vez que hago esta receta es todo un éxito. Así que te invito a hacer esta receta. Vamos a ver los ingredientes. Para eso necesitamos, obviamente, chocolate. De chocolate necesitamos 230 gramos. Este chocolate que uso yo es este, marca Chocono, que hay abajito, le voy a dejar la dirección. Este chocolate tiene un 56% de cacao. Para que quede rico. Azúcar necesitamos 300 gramos. Tres huevitos bien grandes. Harina necesitamos 150 gramos. Mantequilla, no margarina, 160 gramos. Nueces picadas, 80 gramos. Ya. Ahora lo primero que vamos a hacer es derretir el chocolate a baño María. O en el microondas es como lo derrito yo. Así que me voy al microondas con ustedes. Vamos. Mira, cada 20 segundos lo sacas del microondas y lo das vuelta. No importa que esto no le haya pasado nada ni se haya derretido en nada. Esto no se ha derretido todavía, como ves. Pero yo cada 20 segundos paro al microondas y doy vuelta al chocolate. Para que no se te queme. Ya, aquí está el chocolate. Como ves, está derretido. Ahora le voy a agregar la mantequilla. De a poco. Y si no se te funde, lo vas a llevar al microondas para que se funda la mantequilla. ¿Viste? Ahí está la mantequilla derritiéndose junto con el chocolate. Ya. Ahora esto lo vamos a dejar en espera. Ahora voy a batir los huevos con la mitad del azúcar hasta llegar a un punto de letra. Así que partimos. Batiendo. Es el punto que tiene que quedar. No va a quedar punto, letra, letra como debería ser porque tiene poca azúcar. Pero eso es lo que tiene que quedar. Ahora agregamos la harina. Ya agregamos la mezcla de chocolate con mantequilla. Y agregamos las nuestras. Y finalmente el resto del azúcar. Y finalmente el resto del azúcar. Cuando agregamos el resto de azúcar, que no se disuelva el azúcar. Sí, con bien poco, muy lento. Ahí está. Y ahora las vamos a poner en el molde. Este es el molde, pues te voy a dejar las medidas. Tiene que estar bien aceitado. Después de 35 minutos, que lo dejé en el horno, 180 grados. Esto depende de tu horno, porque no tu horno, no son iguales. Y lo saqué del horno, lo dejo enfriar un buen rato, como unos 10 minutos, dentro de la misma placa. Lo dejamos enfriar. Está casi, casi frío. Lo voy a sacar el papelito de atrás. No lo puedo agarrar, pues si no se quiere, entero. Todavía está tibia. Ahora sí lo dejo enfriar. Y recuerda que si te gustó esta receta, y quieres que yo siga haciendo más recetas, y que te van a encantar, suscríbete a mi canal. Allá abajito, ¿no? Acá arriba, donde está un bonito, ahí haces clic. Y te vas a suscribir. Y si te gustó, hazle un like. Y compártela con tus compañeros, con tus amiguitos. Beso, nos vemos.